Amigas, amigos, el día de hoy, Libra, 16 al 22 de febrero de 2017, marcado por el 9 espajas que ves en pantalla, la carta del sabio, y por supuesto la carta de la tranquilidad, Libra, en los aspectos astrológicos para todos los signos que merecen ser conocidos por todas y todos nosotros, por eso se los voy a contar a todas y todos, Sol en Pisces, como hombre al introducir la llave del amor, ves como se parte pero simplemente la tendrás en la mano para reflexionar y pensar en nuevas estrategias en el amor, Sol en Casa 4, como mujer, reflexionarás sobre todos aquellos que te tienden la mano en el amor pero desearás aquel que te levante hacia las estrellas, Mercurio en Casa 3, así como aquellos que al caminar simplemente, repentinamente reciben el rayo de los cielos para tomar caminos diferentes, pero quedan pensativos, sobre todo tú como hombre, pensarás como retornar a la relación. Ahora sí, Libra, te marca Júpiter en Libra, viene nueve espadas, carta del sabio, con su lámpara, y nada más y nada menos que la carta de la tranquilidad. Júpiter en Libra, así como aquella flor que encierran en un corral de madera pero que con el paso del tiempo comienza a florecer, así tú como mujer florecerás más allá de las barreras impuestas y tendrás una visión de grandeza que podrá traspasar las fronteras. Así que observarás como algunos se arrodillarán frente a ti, pero los considerarás oscurecidos, por lo cual simplemente decidirás subir tu mirada a los cielos, así como aquel hombre que habiendo sido pasado y traspasado por una flecha, así tú también lograrás observar cómo la adversidad imperante en tu trabajo tendrá incidencias negativas a nivel personal e intentarás resolver muchos acertijos que te planteen la vida pudiendo observar que los caminos fáciles tienen caminos cortos. Por tanto, en el amor decidirás implorarle a esa princesa, implorarle a esa princesa que tiene una estrella dorada, pero ella considerará que no es el momento. Cuando se dice Júpiter en Libra, así como aquella flor viene marcada por la flor que trae simbólicamente el sabio en la mano, que es esa luz que estás viendo en pantalla. Qué interesante, ¿no? Interesante. A veces la mano de la sabiduría trae una flor, una bella dama para la vida. ¿Qué les parece? La filosofía bellísima, ¿no? ¿Qué les parece la filosofía de las cartas? Una belleza, ¿no? Como dicen mis suscriptoras italianas. Bueno, así como aquella flor que encierras en un corral de madera, esta que ves aquí en la pantalla de la luz del ermitaño, pero que con el paso del tiempo comienza a florecer, así tú como mujer florecerás más allá de las barreras impuestas. Y tendrás una visión de grandeza que podrá traspasar las fronteras, porque por eso es que ella está aquí arriba en todo lo alto, a la altura del ermitaño, ¿lo ves? A la altura del sabio. Así que observarás como algunos se arrodillarán frente a ti, pero los considerarás oscurecidos, por lo cual simplemente decidirás subir tu mirada a los cielos. Cuando se habla, así como aquel hombre que habiendo sido pisado, es él, el nueve espadas, este hombre que ves en pantalla sufriendo. Y traspasado por una flecha, nueve espadas lo traspasaron, ¿lo ves? Así tú también lograrás observar como la adversidad imperante en tu trabajo, adversidad que está marcada por ese nueve espadas. Es decir, usted ha recibido hoy para su vida un horóscopo certificado, un horóscopo de certidumbre para su existencia. Tendrá incidencias negativas a nivel personal. Intentarás resolver muchos acertijos que te plantea la vida. Eso lo hará él, este que está ahí sentado, representado por la cartela en tranquilidad. Pudiendo observar que los caminos fáciles tienen caminos cortos, eso se los certifica usted, este hombre, la tranquilidad. Por lo tanto, en el amor decidirás implorarle a esa princesa que tiene una estrella dorada, pero ella considerará que no es el momento. Os he dicho, hermanas, amigos, amigos, que este horóscopo solar tiene que venir marcado por conocimiento y sabiduría cada día. Cita textual de Wikipedia. La doxa era el conocimiento vulgar u ordinario del ser humano. Fin de la cita textual de Wikipedia que el día de hoy viene marcada. Nada más y nada menos que por la carta del viajero. Y por qué ustedes dirán, ¿por qué el viajero? Porque estamos hablando de Grecia, de conocimiento, de doxa. Y bueno, también en este viaje que realiza uno por la vida uno adquiere conocimiento. Eso es lo que quiere decir hoy esta carta, ¿ok? Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para ustedes, lo expresado por la carta de la tranquilidad, en pantalla, fue un momento de fortaleza para su vida. Lo señalado por el Nueva Espada. O simplemente la carta del sabio ha sido un momento de inspiración y fortaleza para su existencia. Me lo puede hacer saber en la cajita de comentarios del video. Me lo puede hacer saber también si usted desea algún otro video, como por ejemplo, como incrementar sus ingresos, como ganar un poquito más de dinero. Usted me lo puede preguntar allí en la cajita de comentarios del video. Yo les dejaré los vínculos respectivos. Recuerden, este fue el Loco Pueblo Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.